Me parece un poco raro que seamos productores de aceite de oliva y está el aceite por las nubes, eso para empezar. Pues aguantando que esté muy cara. Es muy caro cómo está el aceite, muy caro. Hombre, pues en principio me parece fatal, pero si sigue la sequía, si no hay aceituna, es que yo vengo de la tierra de la aceituna, vengo de Jaén, entiendo bien lo que está pasando. Todo muy caro, muy caro. El de oliva y el de... ¿cómo es? Y el otro también, todo es tan caro. Bueno, pues es gracia, no es la palabra que quiero decirlo, pero es necesario para que ellos también puedan, cuanto más consumo, yo creo que baja el precio, pero no se está viendo así en el aceite de oliva, ¿no? De verdad el aumento ha sido bastante fuerte porque uno compraba su aceite de oliva a un precio módico, creo que costaba 4 euros, ya está costando alrededor de 7 euros el litro y de verdad que ha sido un aumento demasiado desproporcionado. Tiempo, pero no es de este año, ya vienen las subidades de años anteriores porque había bastante sequía, ¿no? O sea, ya no solo por la situación precaria de muchísima gente, sino que también, o sea, eso ya no es solo gente que su situación económica es más complicada, sino también estudiantes, por ejemplo. Es decir, poco se puede hacer, lo único que podemos hacer es buscar ofertas, que vengo con un litro de un supermercado y con 5 litros de otro supermercado. Normalmente cuando utilizo para la freidora, cuando la tengo que llenar, mezclo el extra con el más suave. Bueno, sí, sí te preocupa un poquito más, o sea, antes no, antes cogías cualquiera, ahora sí ya te fijas. A ver, no ando supermercado por supermercado, pero sí te, específicamente en el caso del aceite de oliva, así que te estás preocupando un poquito más de que sea más económico. Compro marca blanca y para la ensalada, pues procuro comprar lo mejor. Por arriba un poquito y más nada.